Más de 6.000 pasaportes a nivel nacional entregó la Dirección General de Migración y Extranjería a ciudadanos que lo tramitaban por primera vez, renovación o incluso para menores. Durante este periodo, a través de las oficinas de migración a nivel nacional, garantizamos la entrega de 6.446 pasaportes, 961 visas de salida de menor, 407 certificados de movimientos migratorios y atendimos a 1.100 ciudadanos de otras nacionalidades que requerían servicios migratorios. En cuanto a educación integral y de calidad, los privados de libertad continúan con sus estudios en diferentes grados de aprendizaje. 4.695 presos y presas integrados en instrucción escolar en las modalidades de alfabetización primaria, secundaria y universidad. 3.568 paquetes recepcionados a familiares. Asimismo, los bomberos unidos realizaron inspecciones para evitar incendios en mercados. 1.154 actividades de prevención en certificado, consultas técnicas, inspección eléctrica, planes de emergencia, brigadas contra incendio, revisión de planos y peritaje de incendio. El informe brindado corresponde al periodo del 24 de febrero al 1 de marzo del 2024. Abigail Benavides, TV Noticias.